hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar yo soy Sandy para aquellos que no me conocen el día de hoy quiero compartir con todos ustedes cuatro diferentes ideas de cómo pueden hacer para actualizar sus baños o cómo los pueden remodelar un poco sin necesidad de demoler o sin necesidad de gastar tanto dinero así es amigos de que si te interesa sigue viendo el vídeo hasta el final este baño fue remodelado hace unos 13 años cuando yo remodelé mi baño y se le cambió absolutamente todo la taza del baño el lavamanos el espejo incluso el piso también quedó como nuevo y desde entonces lo hemos pintado de color amarillo color azul y hace como unos 34 años creo que fue lo pinté de color café antes de comenzar quiero remover todo del baño para así poder trabajar mejor incluso este repisa también mi esposo me la está quitando y también rellenando todos los huequitos de la pared con esta masilla que sirve para las imperfecciones ahora sí vamos con las ideas de cómo actualizar o modernizar un baño la primera idea es cambiar el grifo de lavamanos usualmente los grifos duran como alrededor de cinco años porque con las cremas con los productos a veces de limpieza los manchamos o ya cuando pasa el tiempo se ponen un poquito opacos ya no lucen igual a veces se les acumula el agua y aunque uno los limpien muy bien se van viendo viejitos así que esta es una muy buena idea mi esposo cambió este grifo hace como unas dos semanas porque estábamos teniendo problemas estaba saliendo muchísima agua estaba goteando entonces él decidió un día cambiarlo yo no estaba en casa así es de que por eso no pude grabárselos yo le pedí a mi esposo que donde había puesto lo que era el grifo porque yo quería enseñarles cómo estaba un poquitico viejito feíto pero él ya lo había botado así es de que le dije ya que cuando hiciera algún cambio así entonces me avisara para poder yo grabarles y poder poder compartir con ustedes segunda idea pintar las paredes esto le dará una apariencia más limpia y más fresca aparte de eso es una de las maneras más fáciles y rápidas de poder darle un cambio inmediatamente tú vas a ver el resultado y también vas a poder esconder toda la sociedad o imperfecciones que hayan habido a través del tiempo yo le pasé dos veces esperé una hora y después le pasé la próxima capa estoy usando esta pintura de la marca color place esta pintura fue la que yo usé para mi baño a mis hijos les gustó este color esta pintura es para interiores pero puedes pintar también lo que son las puertas y los terminación así como brillante a mí me gusta porque tú puedes limpiar las paredes si acaso se te ensucia esta pintura es duradera lavable y muy fácil de pintar este color es sensual silver que es un color como plata sensual otra idea es poner repisas nuevas o si no puedes pintar las que ya tienes así para que le des un look más fresco y que te salga con lo que estás haciendo en tu baño asegúrate que todo quede nivelado nada torcido para que el trabajo se vea todo impecable y luzca un poquitico más profesional cuarta idea hacer que el piso luzca como nuevo cómo puedes hacer esto ahorita yo les voy a enseñar porque casi siempre los pisos la parte de que queda de cemento entre losa y losa siempre esta parte tiende a ensuciarse más así es de que aunque uno lo limpie nunca va a quedar como cuando lo instalar así es de que les voy a enseñar aquí dos truquitos para que ustedes hagan en sus pisos van a necesitar agua oxigenada bicarbonato de sodio una toallita un recipiente un medidor un cepillo y también jabón de cocina para el área de mi baño voy a medir 4 onzas de bicarbonato de sodio también voy a medir dos onzas de agua oxigenada se lo vas a echar a la mezcla y también van a necesitar un poquito de jabón de cocina con el mismo cepillo lo podrás revolver un poquito esto va a quedar una mezcla así como una pasta si tu piso está muy sucio ponle más agua oxigenada entonces lo que vas a hacer es ir poniendo primero como unos 30 segundos por todo lado para que vaya actuando y así vaya soltando la mugre y después de esto van a cepillar un poco y lo van a limpiar con el trapito o con la toallita que ustedes tienen trata de hacerlo como unas dos tres veces esto me tarde solamente 10 minutos haciéndolo ustedes aquí van a ver la diferencia ahorita esto despega un poquito la mugre claro no va a quedar blanco pero le va a quitar la mugre va a quedar de un color como un amarillo clarito en vez de negro como estaba antes y más o menos así fue como me quedó aquí yo les voy a enseñar el antes y ahorita el después así era como estaba quedó un poquito amarillo realmente el cemento que me habían puesto era de color así como amarillo para este otro truquito van a necesitar una pintura que es especialmente para estas juntas de cemento que van entre losa y losa este es como tipo marcador pero hay diferentes tipos de pintura las otras las puedes poner con un pincel y vienen en diferentes colores en blanco color cremita gris dependiendo de las juntas de cemento que tú tengas este trae una puntica es como un marcador y trae otra extra para que lo puedas usar simplemente lo tienes que batir más o menos como por unos dos minutos y ya lo pones en el piso lo hundes como unas tres veces para que salga la pintura y súper fácil de aplicar solamente le vas poniendo en todas las juntas como si estuvieras escribiendo los rellenas y esto te va a permanecer un poco más limpio y te va a proteger el piso te va a dar una apariencia como si hubieras puesto un piso nuevo muchísimas gracias amigos por haber visto el vídeo hasta el final si tú eres nuevo te invito a que te suscribas si ya eres parte de mi canal regálame un like comparte el vídeo y no olviden seguirme en mis redes sociales en facebook saby sandy y en instagram saby sandy rayita 1 besos a todos y estén súper pendientes porque el miércoles les voy a traer cómo decorar un baño pequeño para que ustedes me acompañen ¡Chau!